... Señoras, señores, un placer. Esto es Coaching Golf Radio y Televisión, y también Radio Televisión Golf, su emisora de radio y televisión que tanto les gusta, porque cada vez no hablo de más gente, o sea que yo se lo agradezco una barbaridad. Y este es el programa, antes de que Chicho me lo recuerde, espero acertar, el 92 de Spora en Golf. ¿Acerté, Chicho? Muy bien, Mariano. Ahí tenemos a Chicho, ahí tenemos a Octavio, los sultanes del swing, los reyes del golf, los únicos, los indescriptibles, canarios de oro. Me toca hoy con Chicho. ¿Qué tal estás, Chicho? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muy bien. Ya hace un poquito más de frío para los canarios, ya ahora mismo en la zona donde vivo... Para algunos canarios. Para algunos canarios. La zona centro de la isla, unos 10, 11 kilómetros de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, donde vivo, zona centro ahora mismo marca 15, 16 grados. Y eso lo notamos mucho, el canario, lo notamos. Tanto por aquí, aquí también se nota, o sea, también mucho, ¿vale? Y ya se nota pues el abriguito y tal. Y la temperatura media en Gran Canaria, las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria son 21 grados por casa. Y aquí se nota. Pero el que está por arriba, Octavio, no tiene ese problema, pues está en manga corta, ¿no? No, yo estoy en manga corta. Buenas noches a todos desde Canarias. Sigue siendo un ritmo espectacular. Hace un poquito más de fresquito, eso sí es verdad, estamos al lado del mar. Pero sí es verdad que en manga corta. Y es verdad que el canario lo acusa, acusa cualquier pequeño cambio en la temperatura. Sobre todo por la sensación térmica, porque las sensaciones térmicas siempre son 4 o 5 grados por debajo de lo que marca el termómetro. O sea, el Kicho dice 15, pero la sensación térmica debe estar a 9, 10 grados. Eso es muy fácil. De todas formas, la gente se sigue bañando esta mañana en la playa de las canteras. Y lo tengo dicho, vénganse para Canarias. Sí, la verdad es que sí. Pero de todas maneras, si les gusta la nieve, este fin de semana salía Baquería Beret. Pero la nieve aquí solo la tenemos en la nevera, ¿eh? Bueno, y en el Teide, en la otra isla. La veis desde allí, cuando está claro. Y en Baquería Beret había 15 bajo cero, pero la sensación térmica era 36, porque había 100 kilómetros, 100 kilómetros por hora de viento helado. O sea, eso debía ser maravilloso. El que le gusta esquiar, ¿eh? Una cosa brutal. Sí, sí, eso es horrible. Yo hoy he estado en Segovia, porque mi mujer ya tiene nacionalidad española, gracias Dios mío, en el día de Santa Bárbara. Que uno se acuerde de Santa Bárbara cuando truena, y hoy nos hemos acordado. Y ha sido pasar el túnel que hay de Villalba a San Rafael, y era como si hubieras entrado en otro sitio. Veníamos con el sol, la luna más grande del año, se veían las dos cosas, una cosa preciosa. Al mismo tiempo, amanecido el sol reciente y la luna enfrente. Parecía un baile del circo del sol o algo por el estilo, preparado. Pero fue pasar eso, y entonces estaba todo absolutamente elevado, y había bajado de pronto 10 grados. Era una cosa increíble, ¿eh? Qué frío hacía hoy en Segovia. Pero bueno, para jugar no estaba. Y después de todo esto, donde sí estaba para jugar, era en el torneo de la Fundación de Tiger Woods, que ha hecho un magnífico torneo, un magnífico resultado. Ha estado increíble. Oye, se lo merece, ¿no? Que hablemos de él. La vuelta del más grande. Yo creo que ha sido una vuelta muy esperada para muchos, otros parecía que no. Pero vamos, por lo que yo he estado leyendo, magnífico, genial, la verdad es que muy bien. Muy, muy bien. Enhorabuena a Tiger, porque creo que, bueno, no es que vaya a regresar y ganar un Major, porque todavía lo puede hacer. Se notaba ya esa edad, se nota muchísimo comparado con jugadores viéndolo por la tele, pero magnífico. O sea, muy bien, terminó en un magnífico puesto. Ten en cuenta que se quedó puesto un tap ten, hizo, se quedó en el noveno empatado, con menos ocho. El chapó, chapó, genial. Ten en cuenta que el tercer día no estuvo muy bien. Sí. No estuvo muy bien el torneo, en el torneo en general, por la climatología y por cómo se dio una serie de vueltas. La verdad es que muy bien. Ojalá me calle la boca, yo, hombre, este es un torneo que pasa un poco desapercibido. Si es verdad que había figuras, son pocos participantes. Y no están los primeros espadas ahí, que eso siempre el hecho de verlos en el tío de práctica. Claro. Y aunque quieras que no, siempre te incluyan. Exacto. Sí es verdad que ha hecho un par de cambios técnicos, bastante notables desde mi punto de vista. Y eso yo creo que le va a ayudar muchísimo, sobre todo en el tema de las lesiones. No se van a producir tantas lesiones. Y que, bueno, luego lo podemos hablar, todo el tema técnico. Ustedes creo que han visto la cosa. Sí, bueno, pero desde el punto de vista amateur, lo comentábamos antes de empezar, ¿verdad? Yo veía un swing que hacía, que sacaban un tuit en la PGA Tour, que decía, ¿ven qué diferencias ven en estos dos swings? Con una diferencia de tiempo y de años, ¿no? A mí me parecía completamente distinto. Yo lo que os recordaba era ese espectacular vídeo que había en la página de Nike Golf, que salía Tiger, ¿verdad? Y que iba a cámara lenta y veías como ni se movía. O sea, no tenía ni un movimiento de piernas, era solamente el movimiento exacto, perfecto. No había ningún movimiento. Y ayer, y antes de ayer, y estos últimos cuatro días, se movía de otra manera. La cadera, como con más violencia. La cadera, la cadera, la mueve muy violenta. Me sorprendió. Digo, joder, eso creo que yo lo puedo hacer, lo otro no. Pero esto sí, ese baile se lo puedo hacer. Ha tenido tal vez que adaptarse a ese problema que tenía de espaldas, a esas operaciones, a las operaciones y tal. Y adaptarse sobre todo a hacer un swing completamente diferente. A decir, bueno, evitar el dolor, no sé, muchas cosas. O sea, parece como más violento, fíjate, que mueve de tal manera la cadera que parece un gol, un swing muy, muy violento, ¿no? Pero sin embargo, después tiene ese toque. Fíjate, el juego corto, el pass, tiene ese toque que no lo pierde, ¿eh? Yo lo tengo claro. O sea, no, no, no lo pierde. O sea, si CB Ballesteros dio un enfoque al golf a nivel mundial, allá por los años 80 y 70, finales de los 70 y 80, Tiger le dio esa juventud al golf y yo creo que todavía lo mantiene. Todavía lo mantiene. A ver, el maestro de golf que diga, a ver, ¿qué es lo que ha habido? Hombre, uno de los principales cambios que tiene el subswing actual y con el que ha tenido que trabajar mucho es el backswing. El backswing está muchísimo más corto. El palo ya prácticamente no llega a la horizontal. Eso sí es verdad que te ahorra mucho esfuerzo físico al bajar, me explico. Lo que ustedes están viendo como un movimiento agresivo de cadera no lo es tanto, ¿vale? La cadera, el cuerpo sufre una compresión entre los hombros y la parte baja del cuerpo, las rodillas, sobre todo, donde es como si se encogiera, como si esa es la parte del cuerpo que actúa o interactúa con el impacto, actúa como muelle. Esa parte se reduce, o sea, la distancia entre las rodillas y los hombros se reduce a medida que el palo está más en la horizontal, ¿vale? Y cuando vas tirando del palo hacia abajo para atacar la bola, el espacio que hay entre la varilla y los antebrazos, ¿vale? Cuanto más poder tienes y más velocidad quieres generar, más disminuye. Ese ángulo se reduce, ¿vale? Cada vez que tú veas a un jugador con ese ángulo reducido, la acción que haces, que comentábamos antes, con el cuerpo es mucho mayor. El desenlace es muy violento en velocidad, ¿vale? Eso produce que otras partes del cuerpo tienen que estar muy, muy, muy bien asentadas al suelo, con mucha potencia, más de la que el ojo visualiza cuando ves la tele. Piernas, supongo. Sobre todo piernas y parte baja de la espalda, zonas lumbares, ¿vale? Tienen que estar muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Porque el desahogo de toda esa presión va hacia adelante, hacia arriba y hacia la izquierda, ¿vale? Y genera muchísima velocidad, ¿vale? Cuando haces un cambio de backswing y acortas, la distancia, ya lo primero que se reduce es la distancia que hay desde la cabeza del palo hasta la bola. Tienes menos recorrido, va a generar menos velocidad. Entonces, necesitas que tu cuerpo se desahogue. Pero al no haber tanta angulación entre la varilla del palo y los antebrazos, ya no tienes que generar tanta presión con las caderas, la zona lumbar y las piernas. Si es verdad que tiene que producir, porque hay menos distancias, tiene que producir y cambiar su giro hacia adelante. Y ahí es donde ustedes lo ven violento. Yo lo veo más rápido, pero no más violento. Claro. Vale. Con lo cual se van a reducir muchísimo las lesiones a ese nivel. Cada vez que reduce, tienes que compensar por el rolado. Igual que cada vez que lo haces violento o haces un swing, verás que todos los chavales jóvenes, cuando hacen un swing a cámara lenta, la varilla, cada vez que se acerca al cuerpo, reduce el ángulo entre los antebrazos y sus manos, la varilla está muy cerca del cuerpo, ese swing es muy explosivo. No tienen mucha longevidad porque son swings de juventud. Y si es verdad que van reduciéndose esa agresividad, se va reduciendo con los años, porque ya no tienes potencia para aguantar. No te puedes imaginar la cantidad de esfuerzo que se hace con glúteos, zona lumbar, abdominales, un músculo que se llama el SOA, que está al interior, que casi nadie lo conoce, gemelos, talones, es impresionante, ¿vale? Es impresionante. No se aprecia al ojo porque los jugadores están vestidos, pero si estuvieran los jugadores en pantalón corto, verías todos los músculos activados. Es impresionante. Y por ahí, todos los cambios que ha hecho, habrá poco a poco ido menguando el swing, acortándolo porque lo necesita. Una vez, también eso va unido a un swing bastante más redondo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Vale, eso va unido también, que es donde ustedes ven que hay más movimiento de cadera, porque se va produciendo cada vez más en redondo, para quitar el esfuerzo físico e intentar seguir generando la misma velocidad o una velocidad parecida a lo que generaba. Si es verdad que pierde, aunque pierde algo de toque con los palos largos, vale, aquellas maderas tres que pegaba bajitas, ¿ustedes se acuerdan en los british? Sí. Ese tipo de golpes ya le va a costar mucho. También le va a costar mucho sacar las bolas del rat, haciendo este tipo de swing. Vale, no tiene tanto ángulo de ataque y si lo tiene ya lo genera con un palo corto, pero es que él antes lo generaba con palos intermedios, sacaba bolas de donde la mitad de la gente no las sacaba. Todo eso se sacaba con ese tipo de potencia. Bueno, no los aburro más. No, 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 a mí me parece interesante. Pero está muy interesante. Estamos en tiempo, pero a mí me gustaría, aparte de comentaros que yo voy a hacer lo que acabas de decir, reducir mi backswing para jugar bien en Cabanillas Golf, que son 18 hoyos, 18 retos y 18 experiencias, así que tengo que jugar esta semana aprovechando el puente varias veces, espero. Bueno, ha habido un mensaje que ha dado Jim Fury como capitán de la Ryder Cup, lo dio antes de que empezara el torneo de la fundación del último día de Tiger, de este torneo, vamos, que me estoy empanando con lo tonto, y el mensaje es que dijo que creía que podía incluso no venir de vicecapitán, sino que podía jugar. Lo comentamos ahora a la vuelta, tres minutitos y volvemos. ¿Os parece? Muy bien. Chao, ya estamos aquí de vuelta. No se vayan. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de CoachingGolf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. De vuelta, estábamos apreciando todos los mensajes. Por cierto, va a haber más a partir de enero, ya se lo advierto, y una parada más de publicidad, pero esto no significa que vayan a ser más largos los programas, sino van a tener el mismo tiempo, pero cortado de otra manera. Estábamos hablando de Fury, estábamos hablando de Ricky Fowler, estábamos hablando... Bueno, a ver, lanzaros, yo... A mí me sorprende que Jun Furich, antes de empezar, dijera, no, es que puede ser que venga a la Ryder Cup y no solo como vicecapitán. Tenía que tener muy bien controlado a Tiger Woods, ¿no? Hombre, imagino que se verán algún partido, lo habrá visto jugar, estarán en contacto con él. De hecho, a mí todo este tipo de cosas me parece triste, por un lado, ¿vale? No con ello estoy en contra del mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia, que es Tiger, ¿vale? Me parece triste que se haya movilizado tanto, 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 por la sencilla razón de que no haya nadie con un carisma por el estilo que haya tomado el mando, ¿vale? Hay muchos, pero ninguno con ese carisma. O sea, que se esté deseando tanto que vuelva Tiger, ¿vale? Para la industria del golf y el juego del golf. De hecho, ha hecho una cosa muy buena, que con este puesto ha bajado 500 puestos en la orden, 560 o 580. Sí, está en el puesto 660 y pico ahora a nivel mundial. Un personaje así, aunque esté lejos de los campos de golf, lejos de las competiciones, pues está en contacto con, todo el mundo está en contacto con él. Todo el mundo, imagino que Jim Fury, siendo el capitán de la Raider, pues estará bastante en contacto con él. Sabe que es una basa que tiene ahí, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Lo tiene como publicidad, lo tiene para cualquier cosa. Entonces, estar del lado de Tiger, pues un punto a su favor. Imagino que lo habrá visto jugar, puede ser que hayan jugado unos hoyos juntos. Algo ha pasado, para hacer ese comentario antes, de verdad. Claro, ves la evolución de su swing, ves cómo sigue tocando la bola. Lo que sí está claro es que técnicamente Tiger puede cambiar, Tiger puede tener problemas físicos. Lo que no va a cambiar es su mentalidad competitiva, ¿vale? Si va a tener, tendrá problemas a la hora de, porque hay mucha más gente, ¿vale? Muchísima más gente que va a competir y que ahora son bastante buenos, que cuando él estaba. Pero su nivel competitivo, a nivel mental, eso no le va a cambiar. Le podrán fallar otras cosas, pero su cabeza la va a seguir teniendo ahí. Eso no cambia de la noche a la mañana. Digamos que acaba de empezar la temporada, ¿no? Porque realmente, más o menos, estamos ahí, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, está empezando la temporada y ha hecho un buen resultado para un comienzo de temporada después de año y medio. Sí, imagino que Jim Fury ya no se lanzaría a la llama sin antes de haberse ido. No, claro, claro. Está claro. Una visión, una visión del muchacho. Está claro. Contemos más cosas, que el tema Tiger va a dar mucho de sí a lo largo de todas estas semanas y meses. Indudablemente, cada vez que Tiger se coloque en el pie en uno, va a dar calidad. Sí, sí, desde luego, desde luego. Está claro, está clarísimo. Bueno, pues ese magnífico torneo, el Hero, el torneo de Tiger, lo ganó Ricky Fowler y de qué manera. O sea, siete golpes recuperados en siete hoyos. Siete verdis seguidos. Eso, como yo personalmente no lo había visto nunca. Le hizo algo parecido a lo que hizo Hoffman en la segunda jornada. Exactamente, exactamente. Más o menos, más o menos. Pero fíjate que fue, bueno, Verdi desde el uno al hoyo siete seguido. Hace parado en el ocho, Verdi en el nueve. Y nada, veintiocho golpes. Nada, sí, con una facilidad tremenda y famosa. Después ya la segunda vuelta no comete errores. Sigue jugando para el diez, Verdi al once. Para el doce, Verdi al trece. Para el catorce, Verdi al quince. Y termina siendo par en el dieciséis y diecisiete. Vamos, total, sesenta y uno. Espectacular, sí. Es verdad. Qué horror. No, puedes terminar. Haciendo eso no acabas agotado. Terminas muy mal, eh. O sea. Te da la sensación de que has hecho un pichan par. Total. Pero, total, total. Pero una cosa que digo, oye, tremendo. Chapo, enhorabuena. La verdad, genial ver eso. Y fíjate que es curioso, pero Hoffman, el hombre del guante verde, fíjate, le juega con guante verde, ¿no? Hace algo muy parecido. Fíjate que hace Verdi en el once, Bogi en el doce y el trece. Eso estamos hablando de la segunda jornada. Y después hace Verdi al catorce, al quince, al dieciséis, al diecisiete y al dieciocho. Sí, señor. O sea, pero es que después, bueno, se hizo un voltón, la verdad. Se hizo ese día sesenta y tres, pero vamos, un voltón tremendo también que se hizo. Genial. Hemos disfrutado como nanos. Además, tenía buen horario para verlo, ¿eh? Lo que me ha hecho gracia es la tarjeta. ¿Habéis visto la tarjeta de Ricky Fowler? Que había un tuit. Una pasada. Entonces ponía Verdi, Eagle, tal, no sé qué. Los colorines. Y figuraba también triple bogey o triple bogey y más. Digo, bueno, yo estaría por ahí en esa zona, triple bogey o triple bogey y más. Está bien tipificado, ¿eh? Pero hasta profesionales. Oh, pero mira, el Eagle que hizo Tiger en el siete. Un par cuatro. Y la mete de dos. Sí, hubieron unos cuantos Eagle. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y mira, muy bien. Chapo, genial. Yo creo que ha sido un buen fin de semana, sobre todo. No nos importaba quién ganara, realmente. Por lo menos a mí no me importaba. Queríamos seguir a Tiger. Sí, la verdad. Yo creo que fue la gran atracción del fin de semana. No estuvimos, ¿vale? Ves los siete verdes de Ricky Fowler y dices, wow, genial. Genial. ¿Y tú no estás a Tiger? O sea, a eso me refiero. Que no hay nadie con carisma que haga lo que haga. Siempre hasta las cámaras se van con él. Este hombre ha conseguido, con lo que ha hecho ahora, volver. ¿Quién sabe? Yo creo que estará en la Raider, porque insisto, se lo ha dicho Furyker por algo, porque se sigue jugando así lo conseguirá. Y ha olvidado lo que hablábamos el otro día, ¿no? Se ha olvidado ya el tema de la mujer y los rollos de faldas y los follones que tenía. Y se ha olvidado lo mal que le sentaron los panchitos, que salió muy mal con la foto esa de la policía. Todo eso ha desaparecido. Ha hecho un marketing de narices apareciendo por todos los lados. Hasta la presentación del Barcelona en Estados Unidos. O sea, estaban todos sitios para cambiar la imagen y para que se le viera. Y ahí se ha unido la campaña esa con la campaña física y de juego. Y otra vez está. Bueno, ¿y el detalle de Nadal? Sí, es verdad, es verdad. Que ayer los pasé a todos, al grupo. Sí, sí, lo veo bien, gracias a ti. Por WhatsApp. Y el detalle de Nadal, claro, juegan con Nike. Oye, niño, vente para acá a la mama. Vamos a animar a nuestro querido Tiger. Hombre, yo no sé el futuro de Nike, al final, en qué va a quedar. Si va a haber una... Vuelven a sacar palos, aunque no sean los palos que va a llevar. Vamos a ver, es una apuesta. El que vuelva Tiger, el que vuelva Tiger al circuito, va a ser una apuesta y muchos seguidores van a estar detrás. En cuanto a que va a ser la mejor publicidad de Nike en el gol fue Tiger. Llevaba una mezcla de palos, por cierto, que eso no lo hemos hablado. Llevaba una bolsa que era una mezcolanza de palos. Sí, porque Nike va a desaparecer. Claro. Con el tema del material duro. Exacto. Y no lo sé, no sé qué va a terminar. Está jugando con Drive, Tecrol Mail, el M2. Y el M2 antiguo del año pasado. Y los palos siguen siendo, si no me equivoco, lo que estuve viendo, siguen siendo Nike. El palo sigue siendo Tiles. Y no sé qué recambio habrá hecho por ahí. Es curioso. Taylor May también tiene problemas con el material duro. Están ahí todavía intentando tomar la decisión de qué hacen. Al final queda en pocos sitios. Queda Tiles, que ya estuvo jugando con Tiles, antes de firmar con Nike. Y queda Callaway. Y después las marcas independientes. Asociadas está por ahí King Cobra, pero que está asociada a Tiles. Y después quedan marcas japonesas. Y marcas independientes. La RGW, me parece que es la nueva marca del multimillonario americano. Que la están jugando muchos jugadores. Fíjate que tanto Adidas como Nike han sacado, siempre han estado por delante de, en la ropa, ¿vale? Y en este caso Adidas con Taylor May y demás, ¿vale? Pero fíjate, ¿te acuerdas el suéter? Por decirlo así, de cuello alto, que llevaba Tiger. Rojo. Se puso de moda. Se puso de moda. Se puso de moda, sí. Y además, es que los campos de golf te dejaban jugar con eso. Te dejaban jugar con eso porque realmente, oiga, si usted no tiene cuello, no entra a jugar. Y ahora han sacado otro modelo completamente nuevo que hemos visto, por ejemplo, con Tommy Flipwood. ¿No lo han visto ustedes? No, no lo han visto. Pues te metes en la página web del European Tour y vas a ver a Hatton y a Flipwood con ese polo, que no es un polo, es una camiseta sin cuello, de la marca Nike y de la marca Adidas. Bueno, no sé qué habrá detrás. Inclusive he pensado, opinión personal, que si puede estar él detrás de crear una marca. Bueno, mira, no sería nada extraño, claro. Claro, pero es que a lo que yo voy, hablando de esto, a lo que yo voy, es que, si retomamos el tema, o retomo el tema, es que Nike, su, vamos a decir, su fuerte en publicidad era Tiger Woods. Entonces todo lo que era imagen, todo eso, la publicidad la llevaba Tiger Woods. Todo. Desde los palos, la gorra, el gorro, o sea, lo que es el suéter. Todo, 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 todo. Los zapatos. Todo. Sí, hombre, todo eso tiene que cambiar. Es verdad que todo el mal lo hizo Tiger, el único culpable fue Tiger. Claro. Con la marca. Y ahora tendrá que volver, no sé, Tiger, detrás tiene TGW, una W metida dentro de una T, una T. Esa es la nueva marca de Tiger. La propia. Que la está luciendo con el símbolo de Nike. No sé, no sé qué contratos tendrán, qué contratos les quedan. Yo los primeros palos que compré, que los compré en el Saler, unos palos de esos que te dan un set completo con bolsa y todo, eran Tiger Woods. Esa marca extraña chila que te dan en algunos sitios, Tiger Woods. Oye, pero no es chino Centuri 21, es muy, muy español y también muy, muy americano. Centuri 21 puede resolver cualquier problema. ¿A qué se dedica Centuri 21? Centuri 21 es la mayor inmobiliaria, la mayor red inmobiliaria del mundo y además estoy seguro que os va a encantar, que la conocéis. Chicho está unido familiarmente, además a Centuri 21 a través de su hermano. No me habías dicho nada, Chicho. No, pero bueno, en enero tendremos sorpresas. El día 2 de enero va a ser la inauguración y hablaremos de él, si se me gusta. Curiosamente está Centuri 21 Antilla, es fantástica para resolver cualquier problema que tengan en Madrid. Tiene dos sucursales estupendas de Centuri 21 que le pueden dar servicio. Oye, hoy un informe curioso, muy curioso, que yo no lo conocía. Hay un boom de ladrillo en Portugal donde está la casa madre de Centuri 21 en toda la península ibérica y lo que están comprando, hablando de chinos, son chinos, turcos y brasileños. Con el dinero en la mano están viniendo a Portugal a comprar. Me figuro que tarde o temprano se vendrán para acá. Ustedes empiecen a pensar esa posibilidad y echenme un vistazo a todo lo que van a oír, incluido el magnífico anuncio de Centuri 21. Volvemos ya mismo. Ya mismo estamos aquí. Centuri 21 Antilla. Chao. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web www.juego-interior.es ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo aquí. Bueno, creará una marca, Tiger, no lo sabemos, pronto lo sabemos, pero desde luego se va a producir una revolución otra vez con él. Esperemos que no abandone, no tiene pinta, está físicamente muy muy fuerte, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener Tiger durante toda esta temporada y nos va a sorprender. Pero no vamos a hablar constantemente de Tiger, ya le hemos dedicado dos partes casi del programa. Hay muchas cosas de las que todavía podemos hablar. Yo quiero hacer un guiño, que os lo decía antes de empezar, mientras que oíamos los consejos. Por cierto, sale la revista Soygolfista de inmediato y la T1 también en Colombia de inmediato. No, miento, la de Soygolfista ha salido esta semana, no es que sea de inmediato, ha salido el viernes pasado. Bueno, el tema era que se me ha ido la olla y me he perdido, me he metido. Bueno, a mí me gustaría felicitar enormemente a Luna Sobrón. Es verdad, pero déjame un segundo, no es que te quiera cortar, es que te lo había avisado. Darle las gracias a Pepe Navarro por haber venido hace nada, unos días al programa, al Dublín. Pepe Navarro no, Pepe Domingo. Pepe Domingo Castaño, no Pepe Navarro, Pepe Domingo Castaño, estoy muy cansado hoy. Y le han concedido el premio bravo a una labor y a la innovación dentro de la radio, que es así. Es un clásico innovador en la radio y un modelo a seguir. Y gracias por haber estado. Pero nada, perdóname, Luna Sobrón. Que también me cae de maravilla, como he dicho muchas veces, porque mi hija se llama Luna. Vale, pues nada de decir, darle la enhorabuena que quedó quinta en la escuela de clasificación de la LPGA. Tiene tarjeta, tenían tarjeta a la 20 primera y entre ellas una española. Se suma a las cuatro que ya habían, a Carlota Cigandas, a Raúl Muñoz, a Triclecari y Belén Mosso. Ya tenemos cinco jugadoras en el LPGA y es nada. Y también hacían una mención especial a la jugadora, creo que era de Asturias. Yo coincidí con ella en varias concentraciones de infantiles, cuando yo estaba con la Federación Canaria. Haran Lee, ¿vale? Ella no tiene tarjeta para jugar la totalidad del circuito. Pero sí tiene para jugar unos cuantos. Normalmente lo que la organización, la LPGA te dice, oye, pues tienes que ir allí, pues va. Bueno, es un comienzo. Y ya, sí, creo que quedó en el puesto 50, si no recuerdo mal. Pero hay que nombrarla porque es un buen papel, hay que estar allí y hay que lucharlo. Está muy, muy bien. Y lo de Luna Sobrón no tiene nombre. Fantástico por ella. Y en línea con las féminas, es decir, que la semana que viene ya todas las chicas viajan a Marruecos. Jenny. Se disputa la... Jenny estará el día 10 en Marruecos, un poquito antes, empieza el 16 el torneo. Y bueno, ahí se juega la final del European Tour Femenino. Exacto. La final de la escuela, vamos. En la escuela, que viene a pasar directo a la final. La escuela de clasificación para conseguir lo que ha conseguido Luna, pero en este caso en el circuito europeo femenino. Exacto. O sea, espérate, chico, un mentira. No, era... Está desatado, por veras. Ah, bueno, bueno, pues sigue, sigue hablando. Ah, viendo la tarjeta que hizo, 73, 70, 69, 72 y el último día es un 69. Sí, sí, sí. Vamos, fenomenal, porque hay que superar eso y aguantar el tirón, ¿eh? Sí, además, yo iba a eso, ahora, le bastaba solo con aguantar la vuelta y no solo lo aguantó, sino que mejoró. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Aran Lee terminó en el puesto 45. Vale, sí, estaba entre las 50 primeras, pero claro, hasta el puesto número 20 tenían tarjeta para jugar todos los circuitos. Claro, claro. Y a partir de ahí, decir que hubo unas cuantas españolas que no pasaron el corte, se vinieron para casa, y nada, felicitarla, es que es muy difícil. Yo sigo insistiendo, pero esto merece un reconocimiento, y lo debería tener conseguido. Yo hablaba, la semana que viene, perdóname, Chicho, con un jugador profesional que jugó el European Tour, que estuvo en Miami un año y medio, casi dos años, y me decía, abundando sobre lo que dices tú, es la dificultad, yo llegaba a tal no sé qué, había que quedar, había, bueno, que quedaban los cinco primeros. Yo llegaba allí con menos seis, me decía, bueno, ya está, o sea, estoy segundo, que muy mal se tiene que por esto. Y empezaban a llegar tíos detrás de mí con menos once, menos doce, menos ocho, y nada fuera. Sí, sí, sí. Y todos los días igual, y todos los días igual, y ya me tuve, tuve que dejarlo, tuve que dejarlo, porque esta gente en Estados Unidos es que era imposible jugar contra ellos. Son tantos. Bueno, por otro lado, nos vamos, nos trasladamos al circuito Sáenz y al Nacional, campeón de España, felicitar a Santiago Luna. Sí, exacto, exactamente, es verdad. Que ha sido campeón de España en Alendagor, engrandece un poco, como dice el artículo de su leyenda. Un patro jugador que muchas veces pasa en el olvido, porque no tiene mucha repercusión mediática, pues pasa un poco al olvido, pero siempre está ahí. Y por otro lado, darle el pésame, se nos fue otra leyenda a nivel nacional, no tan conocida, Jaime de Benito. No le suena, ¿no? No, a mí me suena. ¿Te suena? A mí me suena. Me suena mucho. Ha muerto con 84 años, me ha sentido pésame desde aquí, desde Coaching Radio a la familia, y es de la época de Ramón Sota, de toda esta gente, perteneció al Real Club Puerta de Hierro, y te suena Ángel de Miguel, Sebastián de Miguel, los hermanos, Ramón Sota, Valentín Barrio, Carlos Telles, Ángel Gallardo, ¿te suena, no? Tuvimos a Carlos Telles la semana pasada, hijo, a Carlos Telles, hijo, lo tuvimos la semana pasada en Miguel de la Raya. Sí, fue, fue, creo que fue ganador del Open de Portugal, fue un buen jugador, como todos los de aquella época, estuvo jugando la Liga del Norte, en aquella época existía el Open de Villarreal, había muy buenos torneos por la parte norte del país, el Campeonato de Castilla, el Campeonato de España, Open de Holanda, Open de España, fue un gran jugador, pero como siempre aquí no tenemos memoria histórica de los españoles para nada. No, eso es verdad. Y es una pena porque es un criadero de deportistas a todos los niveles y en todos los deportes, ¿vale? Y nos olvidamos, mi hijo no sabe, normalmente, quién eran los Ochoa, ya no se acuerda quién era Miguel Induráin, no saben quién era Severiano Ballestero, lo saben por mí. Sí, pero bueno, eso, porque, vamos a ver, nosotros podemos acordarnos de grandes jugadores de fútbol, ¿vale? Pero si te fijas, hay jugadores de fútbol que no van a pasar, que van a pasar a lo largo de la historia con un pelea y demás y tal, pero hay jugadores europeos, de los años ingleses, de los años 70, que no nos acordamos de ellos, que no sabemos. No, 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 por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta, otro de mis deportes es la bicicleta, me gustan todos los deportes, pero a lo que le doy fuerte es a lo que me dedico, que es el golf y a la bicicleta. Por ejemplo, tú te vas a Bélgica y todo Dios sabe quién, todo cualquier niño sabe quién es Evimer. Hombre, sí, pero te vas a Italia, pero es que lo saben los niños, te vas a Italia, desde el Lupi, desde cuando se crearon, todo Dios lo sabe, yo les doy gracias a niños de golf y no tienen ni idea de que es fulanito de quien es menganito. Sí, sí, es verdad. Sí, pero es que tenemos el país que nos merecemos, o sea, no tenemos otra cosa. Por Bélgica también conoce a todo el mundo, a un señor que ha llegado allí diciendo que está exiliado y que le dicen que no, que no, que es que se ha fugado, pero esta es otra historia. Exactamente, ese tipo de cosas. O sea, no tenemos, todo esto no pasaría si tuviéramos un referente, ¿sabes lo que te digo? Sí. Oye, ¿quién es que yo viene a España? Pues mira, pon a estos señores y a partir de estos señores a estos otros, ¿vale? Pues eso es un referente, coño. Sí, sí, aquella imagen de blanco y negro con el sombrero cordobés y la capa del Ochoa es algo que a mí se me quedó grabado para toda la vida. Vale, yo, por ejemplo... Era el... me sonaba de los juegos, pero la gente no se entera de quién es este hombre, a no ser que salga en televisión o en Telecinco diciendo una chorrada. Exacto. Exacto, claro, totalmente de acuerdo. Dije la cadena, no tenía que haber dicho la cadena, pero bueno... Dos minutos, no, Marta Echero es un programa también que no hay problema. Bueno, Chicho, te toca. Dos minutos. Doscientos. Bueno, nada, nada, rápido, hablar que Rafa Cabrera se nos ha casado este pasado fin de semana, una boda que, bueno, ahí estaba Pablo Larrazaba, estaba también, que lo vi en fotos, Martin Keimer, estaba Álvaro Quirós, que, bueno, mucha broma por medio, gastándose bromas entre ellos, no te cases, te lo has pensado. Hay un Twitter de Gonzalo Fernández Castaño, muy divertido, y mira, muy bien, una... bueno, se casó en la iglesia de San Juan, en Telde, y se celebró abajo en Maspalomas, un hotel de una cadena muy conocida. Y muy bien, la verdad, genial, ha sido el... bueno, un poco la nota rosa, o no deportiva, pero sí rosa, de la isla de Gran Canaria este pasado fin de semana. Y muy bien, la verdad, enhorabuena a la pareja, enhorabuena a Rafa, que seguramente, bueno, va a conseguir muchísimos más torneos a partir de ahora. Genial, y bueno, muy bien, la verdad es que muy divertido, se ven fotos muy divertidas, al salir de la iglesia, pues, en vez de espadas, todos palos de golf, y así, varias imágenes, y muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Había representaciones por parte de, bueno, de muchos jugadores, después de, incluso, del Real Club de las Palmas, donde, pues, él nació como jugador ahí, ¿no? Y genial, la verdad que genial, ¿no, Octavio? Sí, sí, fantástico, felicidades a los cónyuges, y nada, les deseo lo mejor, espero que esto, ya Rafa, es una persona tranquila, bastante comedida, muy cerebral, pues, esto, imagino que aumentará esas cualidades. Sí, yo creo que sí, Bruno. El representarse es importante, muy, muy importante en esto y en todo. Te estabiliza mucho más en la vida. Esperemos que todo esto sea para bien y felicitarlos a los dos. Que pasen y que aprovechen, sobre todo a ellas, porque se ha casado con un jugador de élite, y que aprovechen la Runa de Mier todo lo que pueda, porque luego lo va a tener muy complicado, a no ser que lo acompañe a los torneos, ¿eh? Tengo entendido que van a estar aquí unos días en Gran Canaria, ¿eh? Es más, creo que el jueves se han quedado con algunos amigos para jugar en Vandama. Ah, fantástico, ¿no? Imagino que lo alargará porque después no tendrá mucho tiempo, la agenda estará bastante apretada. Se irá a esquiar ahora a pasar las navidades a Suiza, como todos los años. Tiene su residencia allí, ¿no? Creo que sí. Entre Suiza y Dubái. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Entre Suiza y Dubái. Y se irá, bueno, pues eso, va a pasarlo bien, familia y parlante. Bueno, a Dubái no va a esquiar, seguro. No, 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 no creo. ¿Y con esto y un bizcocho hasta el programa de las 8 del próximo día? Exacto, el programa 93. No, 93. Vale. Pues que no sé si tiene Riva en el 93, pero bueno, ya veremos, a ver si se nos ocurre. La tendrá. Cuidaros, ser felices, disfrutar. Vamos a dejar que diga Chicho esa frase que también conoce y que además deleita a los oyentes con ella. Bueno, pues aprovechar el puente, tanto el puente de la Constitución como el puente de la Inmaculada, que jueguen muchos al golf y disfruten a pesar del frío, el calor, la nieve, donde estén, jueguen al golf y disfruten haciendo muchos Eagles y Verdi, si es que sean a pares. Exacto, exacto. Octavio. Chao. Y yo imitando a un premio bravo que arranca sus programas con algo tan sencillo como Hola, hola, y todo el mundo sabe quién es, pues yo voy a hacer algo distinto. Adiós, adiós. Y yo creo que con eso me voy a quedar para siempre. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao. Adiós, adiós. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web www.juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Pitch and Pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla ¡Creamos hogares!